Videos y fotografías reportados por los pobladores de estas zonas afectadas dejan en evidencia los problemas que padecen por cuenta de las lluvias. Las quebradas terminan corriendo sobre las vías y en algunos casos se generan pérdidas de banca en las carreteras, dejando incomunicados a los habitantes rurales. Acá en este momento tenemos la quebrada acá en el puente, un deslizamiento de una casa allí que se nos perdió del todo, y muchos barrancos ahí, en las fincas muchos cultivos, en la parte de arriba se vino una lulera, la quebrada de los ramales también están taponados. Desde acá les toca a la gente alzarse los bulticos de mercado acá, toda la carga llega hasta acá porque no hay forma de subirla. Demasiado, demasiado mal con esta invernada, con esta ola invernal. La verdad es que para nadie es un secreto que ha bajado palizada y ha bajado, digamos, muy crecida la quebrada. Pues mire, vea, aquí tenemos la muestra, tenemos la muestra aquí en esta quebrada que porque necesitamos de afán ese puente que con la ayuda de Dios se debiera de realizar porque estamos afectados aquí, los carros no pasan, los niños escueleros tienen que quitarse sus zapaticos, descalzos pasar aquí este paso porque cuando crece esta quebrada se pasa por toda la carretera y es un problema diario con esta agua y ahora con esta invernada ya las quebradas crecieron. Los esfuerzos que se han hecho por parte de las comunidades se hacen infructíferos. Se intervienen los puntos críticos con recursos y esfuerzos de cada uno de los habitantes, pero se hace imposible garantizar la apertura permanente de las vías. Ante la situación se hace un llamado reiterado a la administración municipal para que se adelanten gestiones y trabajos de mitigación. Primero que todo, este puente, porque ya de aquí la quebrada acá nos hace encisar. Entonces, este es el primer puente. Luego de allá allí son como cuatro puentes definitivamente acá o bateas al menos. Les pedimos que se pongan la mano en el corazón y que vean que la necesidad es primordial. Aquí necesitamos de afán en arreglar estos puentes porque es que no hacemos peso organizando esas quebradas y enseguida necesitamos hacer bateas, arreglar este puente aquí con la ayuda del departamento y la administración municipal. Necesitamos que analicen, suban, miren arriba toda la problemática que hay. Como estamos viendo el tema de las vías, también con el tema de que pedimos paciencia y compresión, que estamos tratando de solucionar. Hay una limitante de recursos económicos, pero lógicamente con una buena gestión y una buena utilización de esos recursos que podamos tener, vamos a ir dando solución a toda esta problemática que tenemos. No solo hay inconvenientes en zona rural. En algunos barrios como el Llanito, Barrio Obrero, las circunstancias son iguales. Se inundan constantemente. Hay problemas en las vías. En muchos casos colapsan los alcantarillados por temas de sedimentación que bajan de las vías que están sin pavimentar. ¡Gracias!